Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Viéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Y no hay nadie más Y no hay nadie más Y no hay nadie más Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Y no hay nadie más 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 Y aprendí a dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tu da. Solo tu da, tu me das la paz, tu me das la paz, tu me das libertad, tu me das libertad. Gracias. 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 Gracias.